Aquí, al pie de nacimiento, al pie de quien le regalaron este aceite maravilloso, este incienso maravilloso, al niño Jesús. ¿Por qué se lo regalarían? Pues tiene este aceite una fragancia que nos ayuda a conectar con esa parte interna, con ese ser interno y al mismo tiempo conexión con el todo. Aceite esencial de frankincense. Al niño Jesús se lo regalaron, regalaron obviamente la resina. Y en aquel entonces era considerado un tesoro, regalado a reyes, rey de reyes, el niño Dios. Y lo puedes tener y despertar ese rey de reyes dentro de ti. Aparte que a nivel físico es alegría total para nuestras células. Ayuda a mantenernos despiertos, jóvenes, internamente y externamente. Para la piel es maravilloso. Aligera las líneas de presión, por no decir que nos mantiene siempre jóvenes. Y fíjate, diciendo eso, creo que nos mantiene siempre joven en espíritu y físicamente. Se puede tomar el de la línea Vitality, este sirve para aromas, sirve para colocar, aplicar tópicamente. Es algo, es un aceite esencial que no puede faltar. Porque ayuda, más que todo en estos momentos, a mantener un sistema inmune fortalecido, alerta. Ayuda a que nuestras células estén siempre cumpliendo su función, cumpliendo su función más elevada. Así como lo hicieron con el niño Dios. Así que espero que este joven ancestral llegue pronto a tu casa y te pueda dar la ayuda espiritual, emocional y física que está listo para darte. Al igual que lo hizo con nuestro maestro, nuestro niño Jesús.